Pero ahora vamos a hacer una oración para bendecir a cada niño que ha nacido de ustedes, pero primero vamos a hacer una oración de fe, vamos a hacer una oración de fe recibiendo a Cristo por nuestro único Señor suficiente. Por su parte, las nuevas madres y el personal que labora en el área se mostraron contentas y agradecidas por la presencia de Franjul, agradeciendo los presentes entregados y las palabras de aliento en estos momentos que para algunas son de felicidad y para otras un poco más complejo. La visita al congresista de la Cámara Alta concluyó con una oración en la que Melciá despidió a Dios salud para los recién nacidos y sus madres, así como la fuerza necesaria para éstas guiar a sus hijos por el buen camino. Que decretamos, Padre, una palabra profética, año de rompimiento, Padre, de que todas las maldiciones, todas las cosas viejas, Padre, que han hecho, Padre, que hacía batadura a nuestro país, Señor, a nuestra provincia, Peravia, Señor, y al mundo, Señor, hay un rompimiento, Señor, un desligamiento para que entre una nueva etapa, Señor, de bendición sobrenatural sobre la República Dominicana.